Este es el hotel Mandalay Bay aquí en Las Vegas y está a punto de empezar una conferencia exclusiva para invitados de Panasonic, como ven ya está llegando la prensa, comienza la locura y cuáles son esos grandes anuncios que se harán en el CES 2017, te lo cuenta, ahí te va Este año Panasonic presentó sus novedades en tres zonas, movilidad inteligente, entretenimiento inteligente y hogar inteligente, resaltando el estilo de vida del futuro a través de sus tecnologías y colaboraciones con empresas asociadas Tal vez una de las cámaras más esperadas en el mundo, la Lumix GH5 por fin acá en mis manos Tenemos muchas características especiales, sobre todo para uso profesional como nosotros que todas las notas que hacemos fuera del estudio son con cámaras Lumix Chiqui tiene en sus manos la GH4 que es el modelo anterior, pues ya quieres esta, ¿no? De todas maneras Bueno, esta cámara es la primera en el mundo que hace video en 4K en 60 cuadros progresivos Es la primera en el mundo que tiene esta tecnología Además, tiene foto ya en 6K El monitor es OLED Tiene doble entrada de SD, es decir que estás en campo trabajando todo el día Y ahora tienes que preocuparte si te acaba la memoria SD porque tiene doble entrada, o sea, dos ranuras SD Tiene Bluetooth y tiene Wi-Fi para que la conectividad sea al toque y puedas ir mandando material sin necesidad de tener una computadora Directo con la cámara Y por supuesto, toda la línea óptica que ya conocemos profesional del Lumix de Panasonic A partir de marzo ya sale al mercado, desde que salió la línea GEA revolucionó el mundo de la fotografía y el video Y esta cámara está pedidísima ya, así que pronto la tendremos en nuestras manos para grabar más cosas para Cinescape y Tech Un producto de su hogar inteligente es el Smart Table Su interesante concepto de información que muestra datos de todos los aparatos electrodomésticos y dispositivos conectados a la red del hogar En una pantalla LED integrada en la mesa Todo a la mano Todos siempre vemos las banderolas, ¿no es cierto? Pero ahora, un paso más allá con la tecnología Mapping Podemos ver los banners colgados con proyección Entonces dices, ya, ¿dónde está la novedad? Si hay viento porque estamos en el exterior, mira lo que va a pasar Los proyectores tienen seguimiento de movimiento, seguimiento de movimiento, así que siempre va a estar proyectado Además las vitrinas, tú dirás, oye, esto es una pantalla con una proyección X sobre el partido de fútbol que estamos yendo a ver en el estadio Mira, es una vitrina, o sea, esto se aplica para tiendas, para eventos, para más Puedes tener el producto ahí en display, en este caso el uniforme Y de pronto simplemente Es una tecnología de Panasonic que se llama pantalla transparente Es decir, que esto es un vidrio, pero con tecnología especial Para tener este tipo de proyección 4K con la vitrina Y además también, mira, sígueme Y esta tecnología va aún más allá Imagínate que estamos en un palco, en un estadio, viendo el partido En vez de tener el vidrio transparente y la cancha a lo lejos Ahora vas a poder tener también la proyección en el vidrio con todos los jugadores El puntaje, las repeticiones en cámara lenta de los goles Esto se aplica para partidos de fútbol, olimpiadas, conciertos, eventos y más Es una proyección de alta calidad que tenemos a través del vidrio transparente Tienes el evento al fondo y tienes toda la información acá Con unos proyectores creados por Panasonic con tecnología alucinante Que pronto vamos a disfrutar ya en este tipo de eventos Y otro de los proyectos que atrajo las miradas fue su robot de sobremesa Un robot compañero que cuenta con una destreza similar a la humana Su gran capacidad para aprender nuevos movimientos Y una tecnología de procesamiento de lenguaje natural Basado en la inteligencia artificial Hacen de él un estupendo comunicador Just plug me in and I'm good to go Just plug me in and I'm good to go 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 Go